Nuevos hallazgos se reportaron en el otror Ingenio San Isidro de los Destiladeros, uno de los principales sitios arqueológicos del Valle de los Ingenios en esta localidad. Como parte de las primeras jornadas de trabajo del campo del 19 Taller Nacional de Arqueología de la industria azucarera que tiene lugar en la antigua fábrica, Lionel Delgado Ceballo, especialista principal del Departamento de Arqueología de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que las excavaciones iniciales sacaron a la luz objetos de trabajos relacionados con la carpintería, como suelas y clavos de sesión cuadrada y de hongos que se utilizaron en la decoración de las puertas.